¡Adiós! 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 Yo vuelvo tú a mí, sumando que todo el día vendrá Por siempre tu recuerdo y tu mirar Y ahora tú decides regresar Porque tú puedes olvidar Por eso tú te recorreré Que para siempre regresaste a mí Que fue un infierno, no volveré a creer Que fue un abismo, no volveré a estar sin ti Mi vida, una vez Que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún no será cuando va a vivir Una vez Que sigue viva la ilusión de ayer Mi vida, una vez Mi vida, una vez Que para siempre regresaste a mí Júrame Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún no será cuando va a vivir Júrame Júrame Que para siempre regresaste a mí Que sigue viva la ilusión de ayer Que aún no será cuando va a vivir Que aún no será cuando va a vivir Una vez ¡Felicera cosita! ¡Felicera que que Julia! ¡Viva! ¡Suscríbete!